Hoy presentamos dos proyectos, uno que tiene como principal objetivo reconocer a las chicas de la escuela Dante Alighieri que participaron en los Juegos Evita donde ellas fueron a participar de lo que es el campeonato de handball y quedaron como subcampeonas nacionales, así que la idea es poder hacer un reconocimiento a ella en conjunto también con los chicos que participaron en los Juegos Culturales Evita ya habíamos presentado un proyecto donde reconocíamos a alumnos de la escuela Stanilao López donde participaron a través de distintos proyectos audiovisuales vinculados al bullying vinculados también a cuestiones medioambientales y por otro lado también hicimos un reconocimiento presentamos un proyecto para reconocer a Alex Molina de Barrio 9 de Julio que también participó en los Juegos Culturales Evita a través de su participación con lo que es el freestyle no sé si me sale bien Importante no que se den estas instancias el regreso de los Juegos Culturales Evita Sí, así es, la verdad que es muy importante que nuestros jóvenes, distintos alumnos de distintas instituciones educativas puedan participar en los Juegos Culturales Evitas y en los Juegos Evitas la verdad que es muy importante y que bueno, y reconocer su participación pero también aquellos que se han destacado y han tenido su reconocimiento a nivel nacional, bueno que la ciudad también los pueda reconocer Alejandrina, ¿en qué otros temas se sigue trabajando desde tu banca? No, nosotros lo que seguimos haciendo es tratar de recorrer los distintos barrios ayer estuvimos junto a la vecinal de Barrio Malugani, estuvimos recorriendo escuchando un poco a la vecinal sobre la situación particular del barrio la necesidad también de que lleguen allí las luminarias LED que todavía están faltando la importancia de mejorar el espacio público, la plaza que tiene el barrio y fundamentalmente los vecinos también nos comentaban la importancia de continuar la repavimentación de calle Comodoro Rivadavia, ¿no? Así que bueno, lo que tratamos de hacer es escuchar esas demandas también ver, nos plantearon algunas cuestiones que tienen que ver con el tránsito que seguramente estaremos convocando al área correspondiente del municipio a que participe en una audiencia y ver de qué manera podemos solucionar estas problemáticas y elevar cada una de estas demandas al Ejecutivo Municipal para ver en conjunto cómo podemos ir resolviéndola. En ese sentido y para cerrar, importante la aprobación de las diferentes ampliaciones presupuestarias que propone el Ejecutivo. Es importante, sí, por supuesto, en un contexto donde no podemos negar los niveles de inflación que tuvimos este año que superan alrededor del 100%, es importante pensar que este presupuesto se elaboró en el año 2021 donde no se tenían en cuenta los niveles de inflación y bueno, que hay que adecuar esas partidas presupuestarias para que el Ejecutivo pueda realizar las distintas inversiones en nuestra ciudad, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la obra pública. Y bueno, por otro lado también seguir acompañando cada una de las iniciativas que entran de distintos particulares. Por ejemplo, ayer estuvimos en audiencia con un grupo de fútbol femenino donde ya hace mucho tiempo nos vienen planteando la importancia de tener un espacio físico para que esta disciplina también se pueda ir desarrollando en nuestra ciudad porque no cuentan con un espacio físico para poder desarrollar este deporte. Entonces, bueno, estuvimos con el área de deporte del municipio viendo cómo lo podemos resolver. Creo que esa es la manera, trabajar colectivamente, trabajar con las distintas áreas y con los vecinos y los particulares que nos vienen a presentar los problemas que tienen.